¿Qué es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos? Los casos que ellos llevan a conocimiento se estudian con la misma rigurosidad, pero sobre todo con un criterio humano y solidaridad frente a la violación de los escenarios de los derechos humanos. Frente a ello ha habido un avance significativo en lo que tiene que ver con el digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia, que tiene que pasar de una fase operativa que brinde transparencia y certeza a las personas, a los y las peticionarias de las decisiones que adopta la Comisión. Ellas son fundadas en criterios razonables y especialmente bajo un sentido humanista. Lo anterior que demanda potenciaría la ya ganada prestigio de la Comisión Interamericana para que no quepa la menor duda que sus acciones son solamente con cortes políticos, sino que son con cortes de los intereses superiores de los derechos humanos. Con ello además la Comisión se quitaría el estigma de algunos estados que piensan que sus decisiones, reitero, son políticas y no en el marco de los derechos humanos. En segundo lugar, debemos seguir trabajando con lo que tiene que ver con el plan de sostenibilidad financiera, que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento que está en el plan estratégico 2017-2021, que consolide y avance en lo que tiene que ver en la institucionalización del presupuesto. ¿Por qué? Porque teniendo la Comisión un presupuesto robusto, podemos atender la institucionalidad de la Comisión, pero también lo más importante de la Comisión que es poder llegar a las regiones, que es poder llegar a los estados, que es poder llegar a atender a las comunidades afroindígenas, personas LGTBI, a las mujeres, a los niños y a las niñas en general para estar en terreno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.